En el año 2010 vine a la Jupa, me dio la oportunidad de conocer las actividades y cómo se desempeña un comunicador social. Antes de la Jupa yo no sabía lo que podía llegar a ser un comunicador social. Me parece que es una experiencia muy buena, ya que te brinda un panorama de las diferentes carreras y te da la oportunidad de elegir y que esa elección sea un poquito más acertada. ¡Gracias!